...que llevaba el aliciente y el consuelo precisamente a los enfermos y sobre todo también ella se dedicó a la reciclación en los momentos más cruciales de una familia el poder de la intercesión a través de la plegaria en la cual ella acompañaba con las reciclaciones estamos en un momento en el cual sabemos que estas hermanas en esta casa hacen falta mucho para los momentos de acompañamiento de la familia que está viviendo en una experiencia como la de esta familia vamos a unirnos a esta paraliturgia en la cual vamos a pedirle al señor por su descanso para ellos es un descanso para nosotros es una preparación, una disposición para el momento en que nos tengo que partir vamos a pedirle al señor por su descanso las puertas de la nueva ciudad se abren para ti las puertas de la nueva ciudad se abren para ti y lo hemos podido te salvará, te salvará vamos a pedirle al señor por su descanso La gloria que nos vive en su lado, Dios es mano, pero Dios es mano. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Estimada familia, amigos y amigas de hoy, nos hemos abocado a esta casa de habitación, donde nacen los retos mortales de nuestra hermana Verónica del Carmen. Entendemos que es el camino de todos nosotros. Es el momento de la transición. Tarde o temprano, nosotros también tendremos que vivir este cáliz, como citó Jesucristo. Tengo que pasar el cáliz. Llega un momento de agonismo. Y como sufro, mientras se acerca. Es por eso que, como cristianos, experimentamos la tristeza natural del ser humano, los sentimientos físicos, emocionales, propios de nuestra naturaleza. Pero en la convicción, y en el amor de Dios, comprendemos. Queridos hermanos y hermanas, en el camino de la vida, Jesús nos prepara con su propia experiencia. Él mismo permite que aquella mujer pecadora llegue a ungirle y a prepararle, a embalsamar su cuerpo, con sus cabelleras, con sus lágrimas. Permite esa acción que hace que su cuerpo se prepare. Y es por eso que cuando Judas cuestiona... Y es por eso que se acercara con su cuerpo, con sus cabelleras, con sus cabelleras, con sus cabelleras. Y es por eso que se acercara con su cuerpo, con sus cabelleras, con sus cabelleras. Y es por eso que se acercara con su cuerpo, con sus cabelleras. Porque antes de ser bendecida y consagrada con el agua y el aceite sagrado en la oración, era la criatura de Dios. Cuando sus padres la bautizaron, le hicieron cristiana, seguidora de Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga con nosotros tu reino. Hálas de Señor, tu voluntad en la tierra como desviedo. Dándonos hoy, nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros, que no vamos a los que nos ofenden. Vamos a hacer caer en la situación, libre de nosotros. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es tu objetivo. Grinda eres entre todas las mujeres, y el Espíritu es el mundo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando retome este cuerpo mortal, que será trasladado en su momento al campo santo, donde se cumplirá la palabra de Génesis 3. Entonces, acuérdense que nuestra materia se corromperá, pero el alma se planificará en la roja de Dios. Hasta el día del amanecer eterno, nuestra hermana reciba el don de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor conceda a nuestra hermana la vida eterna en el nombre del Padre, y los Hijo, 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 y los Hijo. Amén. Que el Señor conceda a nuestra hermana la vida eterna en el nombre del Padre, y los Hijo, y los Hijo, y los Hijo, y los Hijo, y los Hijo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está el microbus también! ¿Y el microbus? ¿Dónde está el microbus? ¡Ahí está el microbus! En estos momentos el cuerpo de Verónica Alberto está saliendo de su casa hacia la ciudad de Pasaquina, luego partiremos al cementerio general de la ciudad de Pasaquina. La ciudad de Pasaquina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amistades y familiares que acompañan en estos momentos el cuerpo de Verónica Alberto Martínez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.